¿Podemos compartir? ¿No? ¡PACI! Dios mío, ¿me han engordado o qué? No pueden compartir ¿Y nos vamos a comer delante de ellos? Me da una lástima Bueno, este... ¿Asado, cómo dijiste? ¿Asado? ¿De qué? ¿Una costilla de carne? O vacío, o algún corte argentino Eso es Sí, pero asado, asado, de asado De comida a la parrilla ¿Qué qué? Ah, bueno ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama acá, de vaca? Cerdo, no, cerdo Bueno, vos de cerdo Yo de cerdo Aquí el asado es de cerdo Ah, yo de vaca Yo de cerdo Un corte, ¿cómo se llama? Un corte de carne Un corte de carne argentino Un New York Un New York ¿Eh? Con papas fritas Y una coca Por favor Oh, voy para ti Yo un asado Un asado de cerdo No me gusta eso Es que no Es que Imagínate, tú somos otro lugar Y una coca Y nada más que eso Yo un asado Y una coca Un asado de cerdo Papita, ¿dijiste tú? Sí Papita frita Papita frita Ok Me gustaría mucho el arroz con gris Pero yo estoy segura Que eso está un poco difícil Porque a lo mejor aquí Eso no lo saben hacer Pero igual arroz Puede ser cualquier arroz Ah Helado Yo comparto contigo el helado Nieve Ajá Helado o helado Para vos pedí helado Para vos pedí helado Y soy chocolate Y soy chocolate Chocolate Igual Ahí está Entonces Yo choco Yo helado y tú helado Pedíte todo Pedí todo lo que pedí vos Todo Pedí tu plato y el postre Ya pedí el plato y el postre Bueno Dale de nuevo Dale de nuevo Te voy a comer helado Dale de nuevo Asado de cerdo Arroz Papas fritas Tomate ¿Cómo se dice aquí el tomate? Sí, tomate El tomate normal Tomate No sé, tomate Ajitomate, ¿no? Bueno ¿Y qué más? Tomate Y Nieve De postre Nieve Pero nieve de helado En Cuba se dice helado de helado Sí Hermoso En Argentina también de helado De agua así Bueno Bueno, yo quiero Un corte argentino Y un chocolate ¿Para seguir cortándome? Eso, un corte argentino Tipo costillas así De vaca De vaca Con papas fritas Y un chocolate Y una coca Listo No quiero más ¿Qué es? Y verte la cara ¿Está bien? Ok Gracias, maestro ¿Está bien? Está bien Gracias Lo amo Gracias producción Dejé la vida Dejé la vida Casi me rompo la cabeza Contra Dejé la vida Dejé la vida Gracias